¿Qué es la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo? ¿Qué es la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo 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 regional? ¿Qué es la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo 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 regional? ¿Qué es la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo regional y administrativo regional? Por lo tanto, hablamos de infraestructuras que a lo más puedan estar ejecutadas en un año, por lo tanto, logran tener un impacto, uno, en tiempo, ¿cierto? Y además, en poder propiciar nuevos empleos y obviamente que sean obras que de alguna manera la comunidad tenga de manera prioritaria. Todo lo que podamos financiar a través de infraestructura, habilitación, mejoramiento, reparación, veredas, mejoramiento de plazas, fachadas, entre otros. Y con el programa de mejoramiento de barrio, todo lo que tenga que ver con acceso a servicios básicos, electricidad, alcantarillado, saneamiento, abasto de agua potable, entre otros. Asistencias técnicas precisamente para los alcaldes en donde tienen poco equipo. También financiamos recursos humanos para que ellos puedan levantar estas iniciativas de relevancia. Claro, entiendo entonces que sus referentes son las municipalidades. Exacto, exactamente. Trabajamos directamente con los alcaldes, sin embargo, la comunidad tiene mucho que aportar porque finalmente es la comunidad quien le solicita al alcalde que puedan priorizar ciertas iniciativas. Por lo tanto, si bien uno administrativamente lo conversa con el alcalde, acá tiene un rol súper preponderante en la comunidad que son quienes de alguna manera levantan estas iniciativas importantes para poder trabajar en la comuna. Bueno, y estamos viendo imágenes que no quisiéramos ver, que son estos temas de violencia, de violencia urbana, que se han registrado y que se siguen registrando desgraciadamente, no solo en esta región, en el país en general. Bueno, para qué le voy a explicar todo la inquietud y la preocupación que existe en nuestro país por el tema de la violencia. Entiendo que también hay proyectos de seguridad que se pueden generar algún financiamiento a través de la línea del subterio. Exactamente. Hoy día nosotros como subsecretaría estamos financiando proyectos asociados al tema de la vigilancia ya de seguridad. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos una fuerte presencia en relación a todo el tema que contempla el tema de seguridad a nivel nacional. Nuestro subsecretario Nicolás Cataldo ha liderado estas mesas y como subsecretaría nosotros tenemos mucho que aportar y decir. Hoy día Subterre también trabaja en poder recuperar los espacios públicos que son destinados también a muchas veces cometer ilícitos. Y cuando nosotros hablamos de poder recuperar estos espacios, darle una iniciativa local, cierto, comunitaria, en donde podamos poner, no sé, estaciones de descanso, en donde podamos iluminar. Hoy día nosotros hablamos también de propiciar la seguridad, de propiciar los espacios para la comunidad, propiciar los espacios para el encuentro familiar y que precisamente podamos abordar desde la mirada de seguridad un poco más integral y no tan reactiva. Ya, sin embargo, nosotros como subsecretaría hemos apoyado a los distintos alcaldes que hoy día tienen esta necesidad imperante de poder tener sistemas que de alguna manera puedan controlar y puedan detectar de mejor manera el tema de los actos delincuenciales. Mira Ignacia, y es posible conocer algunas iniciativas que, por ejemplo, le doy un nombre común a Temuco. ¿Ha presentado alguna propuesta para financiar algún elemento que esté en el tema preventivo? Por ejemplo, iluminar una plazoleta, mejorar algún lugar en algún barrio para que se transforme en un sector seguro. Exactamente, y precisamente usted dio un ejemplo muy verídico porque el alcalde Roberto Neira, él tiene una gran visión de futuro en relación a cómo visualiza el Temuco al corto, mediano y largo plazo, pero también involucrado con la comunidad. Ya, ya, hoy día tenemos proyectos bastante importantes que vienen a Temuco como el PRVipe, que nosotros también trabajamos, que va a ser el recambio de la fachada del casco histórico de Temuco. Y además de eso, el alcalde tiene súper bien valorado los proyectos que hoy día presentan con esta subsecretaría, ya que tiene múltiples proyectos, y de eso no hablo solamente de uno, sino que hablo de varios proyectos asociados a estaciones de paradero, a temas de luminaria. Hoy día hemos avanzado en mejoramiento de veredas, de plazas, o sea, tiene una cartera amplia en donde nosotros no hemos podido desarrollar y hemos permitido aportarle al alcalde para que pueda de alguna manera acercarle lo que él quiere en relación de los espacios que tiene que tener la comunidad, junto con la seguridad, y además de eso con las obras de inversión que además proporcionan trabajo a una comuna que lo necesita tanto como Temuco. Al corto, mediano y largo plazo, así que la verdad es que me voy súper contenta de ver cómo la Subdere, a través de estas inversiones, se hacen carne y se materializan en estos mejores espacios para los vecinos y vecinas. Muy bien, pues, muchas gracias. Muy buenas tardes. Igualmente, un abrazo a todos los auditores, a mi mamá en particular, que me está admirando, a mi familia. Y, bueno, agradecer la invitación y seguimos a disposición de trabajar por el gobierno del presidente Borges, que es lo que nos ha mandatado, de estar en terreno escuchando las demandas. Así que siempre de parte de esta subsecretaría, para estar a la disposición y el acompañamiento a aportar a la comunidad. Así que le envío un gran abrazo y afectuoso saludo a cada uno de los auditores que hoy día me puedan estar escuchando. Que le vaya bien, estaremos atentos. Buenas tardes. Nos vemos, que estoy bien.